buenos días buenas tardes mis amigos amigos de mi canal de youtube les habla sus antonio armer garzón técnico de vibración y labores siguiendo con el tercer vídeo acerca de este caso tenemos una samsung oval en el pasado vídeo para enseñar cómo sacar la tarjeta le enseñé cómo sacar el agitador sacamos el agitador sacamos el de a la canasta voy a enseñarles algo de un mantenimiento que hemos dicho en esta parte en esta parte de acá una pregunta que me hace mucho cliente no le sacamos el trapamotas y los que me preguntan bueno y porque me sigue le hicieron mantenimiento le hicieron limpieza y me sigue botando motos me sigue botando algunos algunos residuos de tela o residuos de mugre digámoslo así y resulta que él solamente no solamente lavar la canasta no te les voy a enseñar cómo podemos hacerle mantenimiento a esta parte interna porque ustedes pueden ver ahí miren cómo está llena de si no solamente lavarla acá vamos a enseñarles cómo lo como le hacemos el mantenimiento para que nos quede completamente limpia como lo segundo mantenimiento digamos así la canasta de la forma de hacerlo en esta parte de acá de poner aquí 3 1 2 3 4 tornillos si vamos a zafarlos estos cuatro tornillos para poder zafar esta parte que es donde también se me acumular aquí por donde se me acumula vamos a hacerlo vamos a caer estos tornillos aquí creo que vienen otros dedos que los han sacado y nos han vuelto a colocárselos ahí ahora lo botemos por acá pero resulta que que pasa para sacar esta parte de acá para sacar este para que me pueda levantar tenemos que quitarle el aro tenemos que quitar este aro este para hacer el mantenimiento en un poco video se ha visto acerca de como quitarle esta parte de aquí entonces se lo voy a enseñar entonces para ello tienen una pregunta que me hacen ustedes pueden poder escuchar ahí eso que suena en ese agua muchas veces los gente me dice que porque le suena agua porque este agua acá que viene con agua que nosotros le llamamos digamosle es una agua química digamosle que no produce óxido entonces para que sea así primero cuando estás intrugando hace que nivele todo el sistema o sea se requiere tener esto con agua para poder que que el peso del aro digamosle que el peso del aro sea en el momento de ese intrugar en el momento de hacer las revoluciones de ese intrugado me compensa la parte de abajo también o sea es bueno que se lo tenga mejor camisculando ahora que vamos a hacer nos requerimos hacer el mantenimiento de esta parte de aquí vamos a limpiar esto entonces vamos a sacar estos tornillos estos tornillos también le sirve cuando necesitemos cambiar el aro también le sirve cuando necesitemos cambiar el aro pues de una vez van aprendiendo cómo se hace qué vamos a hacer primero vamos a marcar siempre acostumbra esto vamos a marcar aquí para que lo metamos de la misma forma vamos a utilizar también un marcador vamos a marcar aquí vamos a marcar aquí con el mismo estornillo lo podemos hacer o sea que esta misma posición es la que vamos a colocar aquí la misma posición esta con esta de aquí vamos a marcarlo y luego así comenzamos a sacar cada uno de estas partes esta es la limpieza de la base que van a atrapamotas esto lo estamos haciendo esta es la limpieza de la base que van a atrapamotas ya 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 hemos sacado todo mira aquí están los tornillos cuantos tornillos vamos a poner 3, 4, 8 y estos tornillos vamos a ir a la otra parte ahora si aquí nos va a salir el aro ya aquí nos salió el aro y acá vamos a abrir este otro tornillo que tiene acá este viene tapado ¿no? y salgamos los otros 4 tornillos vamos a salvar ambos tanto este como el de A para hacer la limpieza aquí le vamos a hacer la limpieza bien mis amigos eso es bueno que hagamos un mantenimiento completo que muchos clientes me dicen bueno le lavaron la canasta pero no le zafaron esto o sea que no le hicieron absolutamente nada porque hay donde se acumula todo el mugre tanto para sifretar como para bueno mis amigos ya ahora que ya casi vamos a terminar esta parte les voy a enseñar como vamos a sacar esto completamente o sea que tenemos que sacar ambos ¿no? tanto el izquierdo entonces también lo tenemos que sacar ¿por qué? porque por ahí también no la hago no la mueve entonces bueno es bueno que lo tengan en cuenta para sacarle también ambos hay que sacarlos eso es bueno que lo tengan en cuenta porque me dicen muchos amigos que porque tenemos que sacar esto cuando la verdad tiene más de 4 o 5 años esta parte hay que sacar la de aquí donde está y ya te pago la vamos a sacar acá porque por aquí entra el agua por aquí sale lo mismo que está acá ¿no? así como entra por aquí también sale por acá entonces ¿qué pasa? ¿por dónde entra? mire por este buto de momento está lavando este lo cascae digamos aquí entra aquí y sale por este lado acá entonces como se acumula mucho residuos toda esta parte se va llenando de residuos no es solamente limpiar la trapamota cuando hagamos mantenimiento entonces hay que hacerle mantenimiento a ambas esta señal que ustedes ven aquí es para esta este lado de aquí entonces aquí vamos a sacar ustedes pueden ver aquí miren como salió como se saca voy a ver las bolsas voy a indicar como ustedes tiran hacia arriba después una pata tiran hacia arriba ahí viene para salir miren la mueble que se encuentra ahí miren la mueble que se encuentra ahí vamos a sacar el otro hacemos lo mismo llevamos hacia arriba miren miren todo la mueble que se encuentra acumulada ya eso es bueno que lo tengan en cuenta siempre que hagamos el mantenimiento hagamos la limpieza bueno mis queridos amigos y mi canal yo te doy una forma muy sencilla les quería explicar como hacemos un mantenimiento en este caso a la hora hacemos un doble bueno pues así me ayudó pues vale vamos a comenzar a armarla completamente agradeciéndole mucho por la atención prestada no olvides suscribirse a mi canal Jesús Antonio a darme un garzón